Es la mañana llena de tempestad en el corazón del verano. Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes, el viento las sacude con sus viajeras manos. Innumerable corazón del viento latiendo sobre nuestro silencio enamorado, zumbando entre los árboles orquestal y divino como una lengua llena de guerras y de cantos. Viento que lleva en rápido robo la hojarasca y desvía las flechas latientes de los pájaros. Viento que la derriba en olas sin espuma y sustancias sin peso y fuegos inclinados, se rompe y se sumerge su volumen de besos combatido en la puerta del viento del verano. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio, para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas mis palabras, más que mías, son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las yedras. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú, poblaron la soledad que ocupas y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte para que tú las oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar. Huracanes de sueños, aún a veces las tumban. Escuchas otras voces en mi voz dolorida. Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera, no me abandones. Sígueme, sígueme, compañera. En esa ola de angustia, no se van piñendo con tu amor mis palabras. Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas. Te recuerdo como eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Apegada a mis brazos como una enredadera, las horas recogían tu voz lenta y en calma. Hoguera de estupor en que mi sed ardía, dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y es distante el otoño. Boina gris, voz de pájaro y corazón de casa. Hacia donde migraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brazas. Habla gris, voz de pájaro y corazón de casa. ¡Gracias! Gracias.